Yopal Empresarial, ciudad-región con río, joven, justa y todos trabajando. Bueno, la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Yopal informa a la opinión pública que mediante resolución 038 del 17 de agosto del 2016, se ha dado inicio a una actuación administrativa con el fin de declarar el incumplimiento del contrato de concesión número 1048-2014 cuyo objeto es la concesión de los servicios asociados a registro único nacional de tránsito RUM, parqueadero, grúas y la sistematización del procedimiento contravencional, la implementación del sistema de fotomultas y el apoyo técnico y logístico a la gestión del cobro coactivo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Yopal. Para lo cual se ha fijado como audiencia pública con el fin de que se arruinan los descargos de ley que corresponden para las partes. Se fijó la fecha del día 7 de septiembre del 2016 a la hora de las 9 de la mañana en la audiencia que se llevará a cabo en la sede administrativa del municipio, oficina jurídica, en la sede administrativa de la alcaldía. Las razones que llevaron para tomar esta decisión de iniciar esta actuación administrativa de incumplimiento corresponde al informe que rindió la Secretaría de Tránsito en Calidad de Supervisor de la Interventoría en la cual da cuenta de posibles o un presunto incumplimiento en el inadecuado funcionamiento del parqueadero la no habilitación del servicio de grúas en las condiciones pactadas Presuntas inconsistencias en el trámite de matrículas iniciales Falta de cumplimiento de normas legales en el proceso de fotomultas Expedición de láminas sin cumplimiento de los requisitos legales Ausencia de suministros básicos y tecnología elemental Falta de respuestas a requerimientos en forma continua y en término Ausencia de relación de cumplimiento de obligaciones laborales con los sistemas de seguridad social y parafiscales Y por el presunto incumplimiento de las obligaciones tributarias que corresponden ¡Gracias!